Durante los últimos tres años la línea 123 Mujer Metropolitana ha funcionado de manera ininterrumpida las 24 horas y los 7 días de la semana. Porque esto implica que las mujeres tienen a donde acudir, la articulación del Estado, no es solo la Secretaría de las Mujeres, es el sector de salud, clínicas, hospitales, protección. Ahí nos referimos a un trabajo articulado permanente con comisarías de familia, policía, ministerio público, personerías municipales. Se han brindado atención a 14.300 mujeres de 120 municipios de Antioquia. Una atención especializada que acerca a las mujeres a la justicia y acompaña y ayuda, reduce ese riesgo de que las violencias continúen y ese círculo se prende. La ruta de atención incluye apoyo en salud, protección y justicia, intervención en crisis, traslados y otros. ¡Unidas!